¡Suscríbete al canal! ¿Te he puesto el secreto? Ya Esta sonrisa me la puedo Oh, gitano ¿Como tú? Sí Debería cortarte el pelo como Sandro ¿Cómo lo quieres, joven? Así ¿Como Sandro, güey? Sí No le da Déjatelo como canero nomás, güey Nunca Ojalá aprendes a tocarla luego ¿Por qué? Porque cuando uno aprende a tocar un instrumento No está nunca más solo Empezamos mal ¿Cómo me vería a los demás? ¿No era feo? ¿Alguien me encontraría bonito? Yo haré lo que quieras Especialmente mariconeando con nuestros güeyones en la ducha, Congo ¡Gracias, Ricardo! ¡Date concha' tu madre! ¡Vuntos! ¡Veintiuno! ¡Suscríbete al canal!